Eh, mayormente contento, agradecido a todos los que han estado siempre ahí a pie de cañón siempre, así que, bueno, fue una pelea dura, accidentado el tema del viaje, viste, y fue medio complicado. Hoy en día, viste, está complicado ese tema, viste, habíamos confiado en una persona que nos había llamado, y bueno, pero cuando fuimos allá era todo distinto, menos mal que tuvimos gente ahí que nos dio una mano, que se armó la pelea igual, y así que, vinimos con un empate, con un empate, sabor a victoria, porque sabemos que si vamos a empatar, empatamos de visitante, seguro que ganamos claramente, así que... ¿Cómo estuvo tu oponente? ¿Contra quién te enfrentaste? Sí, fue una bastante buena para mí la pelea, porque me sentí suelto, me sentí bien, lo tuve sentido como dos veces, con dos manos justo a la cabeza, y para mí le ganó bien, estoy seguro que le ganó bien, y los que me están escuchando y saben de lo que es de ir de visitante, traer un empate es una victoria, pero bueno, los jueces son a veces localistas, así que... Pero bueno, estamos contentos con la victoria, vinimos, nos tomamos dos, tres días para descansar un poco, y ya estamos trabajando fuerte para lo que se viene, viste. Y lo que se viene, otro torneo, otra competencia boxística, aquí cerquita, pero con mucho preparativo previo. Sí, lo llamaron ayer, ayer lo estuvimos llamando y hoy estuvimos hablando un poco mejor, para pelear con Juan José Balmaceda, un chico que tiene mucha experiencia, tiene 14 peleas, pero bueno, le dijimos que sí, que lo estamos preparando para eso, y bueno, lo importante es la preparación, siempre, lo que está, siempre digo, que siempre la mano de los deportistas la necesitan, o el apoyo, que se yo, del equipo, y de la gente que siempre te da una mano, lo más importante es anteriormente a la pelea, porque es ahí donde después, cómo trabajaste durante la preparación, es donde se ve después arriba del ritmo. Así que, bueno, ya dijimos que sí, así que le vamos a meter para adelante, y esperemos que las cosas lo salgan como queremos, ya queremos hacer dos o tres peleas acá, y a ver si podemos rumbear medio rumbo a otro país, poder hacer una diferencia, no solamente en competencia, sino que también deportiva, también económica, y todas esas cosas. ¿Con respecto a la fecha de la próxima pelea, ya está definida? Sí, la pelea es el día de febrero, justo cuando debuté acá, debuté acá el día de febrero, justo para mi cumpleaños, así que, se dio buen resultado acá, así que creemos que se da justo la fecha para poder pelear allá. ¿Y lo que fue el pedido de ayuda de la gente para que te apoyara, cómo te fue? Sí, bien, bastante bien, bastante bien, entendemos que estamos en una situación media complicada, pero bueno, yo le quiero mandar un fuerte abrazo, un agradecimiento a la gente del PRODEP, porque nos ayudó con los pasajes, la Municipalidad de Merlo, Juan Álvarez Pinto, eso nos dieron una mano grandísima. Dos, tres personas que fueron muy importantes, Ale Rosales, un amigo, yo creo que si lo ven, a José Domínguez también, agradecido, a los chicos del Tarrino, bueno, si me olvido de alguien, a la gente de Buenos Aires, porque la gente de Buenos Aires la verdad se portó re bien, mi ex profe, Rolly Mendoza, el promotor, Aníbal Cabrera, mi tía, todos que se portaron bien con el tema de la estadía, porque nos habían prometido estadía y la alimentación allá, y la verdad que cuando llegamos allá todo era distinto, y nada, ya estábamos ahí, no nos podíamos volver. Claro, que es otra cosa a vencer, ¿no? En un ámbito tan competitivo y deportivo, los chantas. Sí, sí, el chabón nunca apareció, la verdad que se ve que no consiguió rival, y bueno, pasaron esas cosas, así que gracias a Dios, porque como digo siempre, no es lo mismo estar tirado acá en Merlo, que alguien te va a dar una mano, que te ha tirado en Buenos Aires. En Buenos Aires yo estuve viviendo allá, y sé cómo se maneja la gente, que es muy distinto la forma de pensar de las personas allá, así que quiero agradecerle a toda esa gente que me dio una mano grandísima, me sentí como en casa, así que si me olvido de alguien le pido disculpas a toda la gente. Hay veces me pongo a pensar yo que hay gente que el que menos tiene, el que más te da una mano, es la realidad muy grande. Así que nada, quiero mandar saludos y pedirle que sigan apoyando a los deportistas de Merlo, que hay grandes deportistas, no solamente en el ámbito de bauceo, y no apoyemos solamente cuando viene alguien de afuera que ya ni siquiera de Merlo, y tienen la vida hecha ya, y por ahí apoyamos esa parte, y nos damos cuenta que acá tenemos futuros campeones, no solamente en el bauceo, lo vuelvo a repetir, como en todos los ámbitos del deporte, hay futuros campeones y muchos, muchos, muchos chicos que andan muy bien, así que pedirle que sigamos apoyando el deporte de Merlo.